¿Qué onda? El episodio que estás a punto de escuchar es con Diego Enríquez Beltranena, alias el puto amo de las ventas. Hablamos sobre por qué sus banners para ofrecer sus talleres de ventas ya traen el precio y no evitar ponerlo para que más personas lleguen a su embudo. También hablamos sobre si ofreces servicios, si es bueno mandar de una vez el precio por chat o esperarte a estar en una llamada para lanzar la oferta. Hablamos del ABC de las ventas, hablamos sobre por qué él cree que en Guatemala no es necesario hacer llamadas en frío y mucho más. Así que si eso te interesa, sobre eso se trata en los próximos 40 minutos de podcast, pero antes de comenzar hay un pequeño anuncio. Y el anuncio es que no cualquier libro lo he encontrado en Guatemala, por ejemplo estos que son mis favoritos que he tenido que traer de afuera, de Amazon, son para Domis. Estos solo los encuentro en Amazon. Este especialmente tuvo que venir de México porque Roberto Martínez solo lo vende desde su página y solo con envíos para México. Y los libros que son de coleccionista como Portadas duras de Jordan Peterson en inglés. Estos, ah, y acaba de venir el libro de Formosi. Este es de Carlos. Como sé que estás viendo esto, nos vemos esta semana. Pero estos libros los traje con CPX. CPX gracias por rifarse con estos libros. Pero si quieres traer cualquier libro de afuera de México, Estados Unidos o incluso España, lo puedes hacer por Medeos. Crear tu casillero es completamente gratis y bastante rápido. Tengo dos videos de cómo hacer esto. Un video explica cómo traer los libros de México. Otro cómo crear tu cuenta y traerlos desde Amazon. Así que esos van a estar aquí en la descripción. Crear tu cuenta, como dije, es totalmente gratis y lo haces bastante rápido. Y en tu primer pedido tenés las primeras dos libras gratis. Y si tenés vinculado una tarjeta al banco industrial, tenés hasta las primeras diez libras gratis. O sea, prácticamente todo esto. Así que aquí está en la descripción toda la información para crear tu cuenta con CPX. Y ahora sí, comenzamos con el episodio. ¿Cómo va la cosa? Buena producción. Me llega, me llega. Igualmente, ¿cómo va todo? Bien, ¿vos cómo vas? Bien, ¿vos? Ahí me escuchás bien. Sí, te escucho nítido. ¿Cómo te ha ido con los talleres? Bien, chilero. La verdad que gracias. Contento. Gracias a vos, hay bastantes cosas que hemos ido avanzando ahí, así que... Qué buena onda, qué buena onda. A ver, te viste, vi que estás usando, según yo, el salón que está en ICAFE de Zona 15. ¿Cabal? ¿Cabal? Ahí ya lo uso porque me queda bastante centralizado para mis cosas. Y a la Mara medio le gusta salir un poco de la zona 10 a veces, entonces ahí lo uso. Y como conozco a la Mara y café, me hacen buen, me hacen buen dile, ¿verdad? Ah, bueno. Fíjate que yo me empecé a echar tus podcasts porque yo vi cuando comenzaste con la lista de difusión. Ok. Entonces, desde que empezó la lista de difusión, yo dije, me quiero empezar a echar los podcasts en orden, porque me di cuenta que cuando escuchaba un episodio en específico, decías, ya hablamos del ABC, yo a la vez, si no, no sé. Entonces, ya es un mini resumen, pero dije, yo creo que lo mejor es escuchármelo. Ya llevabas como 40 episodios y dije, nada, me lo voy a echar, me lo voy a echar de corrido. Entonces, me empecé a echar todos los episodios, pero una de las primeras cosas que escuché, y es, de hecho, creo que el primer episodio es el ABC de las ventas. Claro, cabal, con eso arrancamos. El, el, es siempre estar cerrando, ¿cómo lo manejas? Porque lo que yo te entendí es, está esta venta que toma siete pasos, y el Always Be Closing es, te cierro para cerrar el segundo, te cierro para pasar al tercero. Explícame qué es el ABC. Buenísimo, mira, el ABC, la verdad, es, es una, es un acrónimo que, que viene de, como lo he dicho yo muchas veces, hay una película, si mal no estoy, que se llama Glenn Garvey, Glenn Ross, en donde sale Alec Baldwin, y él comienza a hablar de muchos conceptos, hay un concepto de marketing y en ventas que se llama AIDA, y hay otro concepto que se llama ABC, que es Always Be Closing. Como bien sabes, en el mundo de las ventas, dos grandes conceptos es, o sos un farmer, o sos un hunter. Entonces, el farmer es como el agrícola que tiembra y cosecha, y el hunter es ese cazador que va por los cierres. Ni uno, ni uno es bueno, ni uno es malo, sino sencillamente va a depender del enfoque de estrategia comercial de tu empresa. Sin embargo, la agresividad comercial, sí es, sí es vital en el concepto de qué es lo que quieres hacer. Entonces, primero, para poder hablar del ABC de las ventas, tenemos que tener bien claro cuál es el proceso que yo estoy llevando en mis ventas. Por eso yo te decía que es, como dice Gerardo Rodríguez, también en México, es empujar mi proceso a la siguiente fase. Y eso es bien chilero, porque mucha maravilla dice, ah, es que el cierre es sólo cuando me pagan. Y no es cierto. Ni siquiera es que cuando me pagan, ahí termina, sino que el proceso continúa. Entonces, el ABC lo que nos dice es, yo siempre estoy cerrando porque tengo que tener bien claro, uno, en qué proceso estoy, dos, en qué fase del proceso estoy, tres, cuál es la siguiente fase, para que yo pueda decir, ok, ahorita estoy prospectando con José, entonces, mi siguiente punto es llamarlo y que me atienda la llamada. Virgo, me contestó y estuvimos hablando, cerré. Ahora, después en esa llamada, ¿qué fue lo que quería? A generar una reunión. Virgo, cerré. Llegué a la reunión, entonces ya le pude levantar información y me dijo que le interesa, le voy a hacer una propuesta. Nítido, cerré. La propuesta conlleva seguimientos, y los seguimientos le dice que sí, que esté evaluando, que tiene que hablar con alguien más. Nítido, cerré. Ah, mira, sí, me quedaron estas. Y así nos vamos, entonces el ABC es la manera más fácil traducida a un lenguaje de niño, en que decimos que al final el proceso comercial es un proceso disciplinado, que tiene fases secuenciales, que te permite alcanzar un objetivo de manera más rápida, si vos no te saltás esas fases y las llevas de manera ordenada. Como todo funnel, me imagino que de cada fase vas eliminando al menos un porcentaje. Un porcentaje se queda en que ya no te quieres cerrar de la llamada, ya no te dice. Pero creo que en tus episodios también, como que escuchaba porcentajes óptimos desde prospectos hasta ventas cerradas y pagadas. ¿Cuál crees que es vos un buen porcentaje? Porque al menos lo que yo he experimentado es tratar de vender cosas desde Instagram y entonces yo consideraba primer paso que haya respondido el ad, segundo paso que haya preguntado a precio, tercer paso que le mandé la cuenta, cuarto paso pagó y así. Pero de inicio a fin, ¿cuál es un buen porcentaje que yo sé que estoy vendiendo bien? ¿O crees que depende de lo que vendo? Mira, la respuesta como buen abogado, que si no se recuerdan soy abogado, pero ya no ejerzo, pero la respuesta primero es depende. Sin embargo, una tasa de cierre estandarizada más o menos oscila entre el 20 al 30 por ciento. Es una tasa de cierre que vos decís, wow, o sea, es una tasa buena, estándar, que es donde estás haciendo ese turnover o ese conversion rate que realmente te permite generar valor. Significa que cada 10, 7 te van a decir que no y 3 te van a decir que sí. ¿Pero por qué digo depende? Porque realmente hay muchos autores a nivel mundial que te van a determinar que va a depender tu canal, va a depender tu producto, va a depender tu proceso, va a depender tu vendedor, va a depender la temporalidad. Hay un libro buenísimo que asumo que lo has escuchado que se llama Fanatical Prospecting de Jeff Lund y ese libro habla precisamente de que no podemos definir un porcentaje de cuántas veces tengo que contactar a un prospecto para que se convierta en cliente y es la misma analogía. Estándar, más o menos, estás hablando de que un 30 por ciento es bien común, pero puede oscilar. Yo como les digo y lo hablábamos con Ricardo Maza que es una de las personas que me está ayudando ahorita en el proceso y es la tasa de cierre es importante pero no es tan importante como lo que representa en dinero. Eso realmente es el punto clave. Si mi tasa de cierre es un 3 por ciento pero yo quería que ese 3 por ciento fuera equivalente a X cantidad de dinero porque ese era mi presupuesto según mi costeo y mi pricing, no me importa siempre y cuando pueda mejorar esa tasa de cierre y poder incrementar mi ticket promedio. Entonces, tanta vuelta que di para decirte que estándarmente o estandarizado, mejor dicho, es 30 por ciento. Es algo común pero va a depender mucho de cada persona, proceso, temporalidad, historia, entre otros factores. ¿Y vos cuál es lo principal a lo que te dedicas? Vi que estás hablando bastante ahorita de UX y UI entonces me da la impresión de que usabas algo tipo ClickFunnels pero hecho por vos pero me interesa saber si te vas por llamadas frío, correos frío, DMs fríos, ¿por qué te aventas más? Mira, realmente yo como le digo a la gente si nos enfocamos en un punto Guatemala como región geográfica yo te digo que si estás trabajando de Guatemala a Guatemala es casi necesario una llamada en frío o un contacto en frío porque siempre hay alguien que conoce a alguien y yo como le digo y siempre les menciono en los entrenamientos hay una estrategia que yo le llamo Operación Stoker y esa estrategia de Operación Stoker es sencillamente yo digo quiero hablar con José vengo, lo busco en redes sociales y la mayoría de redes me van a decir quien conoce a José y casi siempre hay más de alguien que conoce a José entonces la Operación Stoker es usar las redes sociales para eso con relación al tema de los toques en frío llamadas en frío o correros en frío pues yo vine y llamar a José y decir hola José ¿cómo estás? te saluda Diego yo doy entrenamientos en ventas y pues la verdad que estuve investigando tu empresa en internet lo cual puede funcionar pero es mucho más fácil digo José ¿cómo estás? mira Marcel me pasó tu teléfono me comentó que estabas en esta empresa yo estoy investigando entonces solo eso me da a mí un poquito más de confianza y José baja su barrera de desconfianza que es lo que pasa mucho en el mundo de las ventas hoy precisamente en la mañana estaba un entrenamiento y les decía que que sobresalir en ventas en la parte de Latinoamérica no es tan difícil yo no digo de que sea fácil pero no es tan difícil ¿por qué? porque hay un alto porcentaje de vendedores mediocres que no hacen lo que nosotros sí queremos hacer y yo siempre les digo si tú quieres pertenecer a ese 1% tienes que hacer lo que el 99% no está dispuesto a hacer y esta operación es tú quieres encontrar quien conoce a quién y yo puedo pedirle información y lógicamente a través de trabajar tu marca tu marca personal tu marca empresa vas dando un poco más de confianza en el proceso o en el transcurso del tiempo como estábamos hablando previo a iniciar el podcast me recuerdo muy bien cuando empezabas vos y mira ¿será que hago esto? ¿será que comienzo? y te decían dale viaje el escenario es que no funcione y mírate hoy es solo cuestión de followers como decía Pati García en un episodio porque a veces los followers son cuestión de ego si no es a quién estás ayudando y quién te está consumiendo el contenido eso es una cosa bien chilera entonces eso lo puedes poner específicamente en una analogía en venta no lo hagas tan en frío que no es que no funcione pero existen maneras en donde te puedes dar un respaldo de marca que lo que hace es bajar las barreras de entrada ante cualquier cliente desde que ya habíamos apalabrado este episodio con vos cuando me empecé a echar este creo que ya lo has visto la portada está mala pero es Influence Cabal él dice en el capítulo de reciprocidad que que sirve un montón decir que te recomendó un amigo porque la persona va a sentir que si te rechaza a vos está rechazando al amigo y más cuando me lo recomendó aquel y porque es recomendado tuyo te doy no sé cuánto por ciento de descuento entonces es como mira no quiero tu oferta la de mi amigo y se siente mal en efecto y eso que como dice como dice Robert también ahí en ese momento es ni siquiera es como que lo hagas en un proceso consciente de no querer rechazar sino tus patrones de tu forma social te abren la puerta porque inconscientemente estás quedando bien con tu amigo entonces eso es importante saberlo y por eso es que hay que jugar por eso yo les digo que la tenta muchas veces es un juego de ajedrez es qué pieza moves en qué momento lo vas haciendo y es estratégico que a la gente no le gusta pensar en la estrategia y solo piensa en ejecución o muchas veces planifica y lo ejecuta entonces son dos extremos negativos aplicas más cosas de estas por ejemplo yo vi cuando defendí la tesis que una de las reglas es que nadie puede llevar regalos a los de la terna y leyendo esta onda es obvio porque te doy un regalo y entonces entras en modo reciprocidad de ah este me cae bien aunque yo sé lo que está haciendo ya siento que le de un favor pero si he visto mucho mi papá hace ventas entonces he visto que ponerte hay veces que va a hacer visitas y la única el único propósito de la visita es platicar mira te traje esto órale y y a mí me lleva a tus episodios de rap porque ya vamos a llegar a eso pero aplicas más cosas relacionadas a que alini tipo reciprocidades escasez sí sí mira lo aplico bastante en dos sentidos uno siempre llevar cosas que beneficen el concepto de reciprocidad y puede ser como decir la historia a tu viejo de te traigo esto o a mí me pasa mucho de que de repente no sé quiero hablar con vos y el podcast que es contenido gratuito que regalamos y muchas veces vengo y de repente te mando un correo y te digo mira yo quería mandarte el último episodio de mi podcast creo que te puede funcionar mucho para tu empresa te mando un gran abrazo eso lo que hace es generar un top of mind y muchas de las cosas estratégicas que venimos viendo desde el marketing hasta el eje discusión en ventas es que se hace una toma de decisión o que estés en el top of mind de la toma de decisión al momento de que se necesita y eso que hablábamos también en la lista de distribución es lo que me funciona yo por eso les digo si alguien no quiere me puede decir que no se lo envíe y ha habido gente que me dice muy poca pero me dice mira Diego la verdad que yo lo escucho prefiero que no me lo mandes no hay ningún problema pero el solo hecho de estar enviando ese episodio estoy regalando contenido y una vez a la semana te recuerdas de Diego entonces en algún momento alguien dice ventas Diego ese es mi fin principal alguien va a decir tengo un problema en ventas voy a hablar con Diego quiero una capacidad en ventas voy a hablar con Diego y ese es el fin de poder tener esa reciprocidad que Robert menciona en su libro si cabal en el último episodio fue con Juanca de Chapin Films y le dije vos subí casa digo Enrique si nos ha dado talleres y le digo has visto que manda la lista de difusión semanal y me dice si cabal y yo me acuerdo que yo no yo no recuerdo por qué descubría esta chava de o a esta finca de los girasoles ajá y se me quedó en mi cabeza y esa misma semana pin cayó tu mensaje que habías entrevistado a la chava de la finca de los girasoles y yo episodio escuchado y si me lo aventé pero ahorita me daba curiosidad de lo que hablas de una persona que ya es tu cliente que luego le das como cosas como tu episodio estaba escuchando a Hormo si lo ubicas si si totalmente excelente uno acá creo que acaba de ser nombrado uno de los creadores del 2023 creo yo por Forbes no me recuerdo si estaba metido ahí excelente tiene un contenido muy bueno si ahorita él se echó un reto en 60 días aumentar no sé cuánto dinero en una de sus empresas de portafolio para demostrar que no es suerte entonces una de las cosas que estaba hablando en el video que lanzó ayer o anteayer es que cuando vos solucionas un problema automáticamente abrís otro y que tu deber como empresa vas a tener un problema si entras metes a una persona y al solucionarle un problema la dejas salir entonces lo que hacen ponerte los gimnasios es debajo de 200 libras a 130 pero vas a tener piel suelta entonces yo te crees ese problema ya tengo establecido este siguiente de piel de estética de no sé y luego de dieta no rebote como como te has aventado vos en eso mira precisamente es un dato curiosísimo que este año ha sido como esa parte de como ir amarrando esa puerta que abre otra puerta porque muchas veces en el tema del conocimiento vos comenzas a leer un libro y ese mismo libro te comienzas a hacer menciones regresemos a lo que me mencionaste en el podcast escuchas un episodio pero yo hice mención de otro episodio entonces me voy a otro episodio y ese episodio habla de otro episodio entonces me voy a otro episodio entonces vos comenzas a hacer llamamientos y lo que he funcionado yo es uno lógicamente existe mucha desconfianza porque hay muchos hay muchos capacitadores entrenadores muy buenos y hay otros que posiblemente no son tan buenos no quiero catalogar ni decir nada en lo puntual pero eso ha generado que haya desconfianza en decir ok Diego conozco tu marca pero no sé cómo cómo confiar en vos entonces cuando a mí literalmente el podcast nació porque me recuerdo que para una conferencia me querían contratar y me decían pero mira vos no te has grabado no te has grabado en alguna conferencia decía vos no me grababan en ninguna conferencia o sea para qué y en ese momento dije bueno pues si me estaba preguntando por qué no comenzar a grabar contenido para yo venderme de esa manera porque es la manera más fácil de que vos decís ah este cuate sabe le dije cómo lo puedo hacer y comencé a escuchar podcast tratando de buscar la respuesta y después decía bruto o sea si me gusta la tecnología me gustan los podcast y ahí consumo contenido ¿por qué no hago eso? y entonces el podcast se vuelve la apertura a una previa conferencia esa conferencia lo que hace es Diego me encanta tu contenido vayámonos al método bar completo el método bar completo es la certificación de 18 horas en donde vemos todo el proceso de la venta pero hasta ahí te quedas mucho con ok ya tengo todo y muchas de las cosas es ahora cómo implemento el CRM cómo comienzo a generar bien mi proceso de prospección cómo le puedo meter a la inteligencia artificial entonces después del método bar estamos sacando ahora el ultra bar o el bar 2.0 que lo que hace es son menos sesiones más intensas y más personalizadas de personas que ya pasaron por el método bar que salieron de eso y es como me encanta cómo lo hago aquí está el ultra bar y entonces esas son las puertas que vamos abriendo el ultra bar entonces va a ser implementación ahorita he estado viendo en twitter que hay dos tipos de servicios que es el done with you y el done for you ok esto de ultra bar y bar normal es algo de ese tipo o es la continuación de la información o es un esta es la información y luego está vayamos a la práctica claro ese es el punto mira lo que hemos yo siempre les digo que yo no vendo capacitaciones sino vendo entrenamientos y para mí el entrenamiento es una mezcla entre capacitación y asesoría porque al final das capacitación lógicamente hay teoría muchas de las cosas no puedes practicarlas sin haber tenido un fundamento y como les digo esto lo escuché también de Gerardo Rodríguez que decía que lo bueno de vivir en un país tercermundista es que podemos ver el futuro porque todo lo que va a pasar en este país ya pasó en algún lugar y tiene toda la razón entonces parte importante es que aunque le metemos mucha práctica las ventas al final es un proceso ultra mega recontra hiperdisciplinado de repetir muchas cosas y te lo pongo de la respuesta de esta manera en que a veces me piden digo mira ayúdame con el CRM y para mí no es que te digo que me sea super mega recontra sensivo pero es de sentido común para mí porque hoy por hoy lo uso tanto que es bien básico poderlo tener claro pero cuando la gente comienza yo tengo tan avanzado comparado con alguien que acaba de empezar no te digo que no me falte siempre estoy totalmente abierto a seguir aprendiendo y a poder mejorar y hoy precisamente estoy un día que quería mejorar mis automatizaciones en el CRM pero empezar es difícil y eso lo compartí hace poco y lo hablaba también creo que no me recuerdo si Sun Tzu o Winston Churchill lo decía no me recuerdo en qué momento alguien lo decía decía todo inicio es difícil todo lo que inicias la primera vez es difícil entonces hoy para mí hay cosas de sentido común que al inicio también fueron bien difíciles y ese es uno de los de las ventajas competitivas que yo no quiero que la gente tenga que sufrir eso creo que hay una manera en que se puede facilitar a través de llevarte de la mano y cuando vos salís tan emocionado del bar y querés implementarlo pero realmente a veces te falta como inicio se abre la puerta al ultra bar que es vení sentémonos y hagámoslo tanto es de abrir tu cuenta de CRM meter tu lista de prospectos o tu base de datos comencemos a definir cuáles son las automatizaciones y qué es lo que querés hacer definamos las fases porque muchas personas no lo hacen si no hay ese acompañamiento y es bueno porque eso al final nos da chance y creo que es chilero el poder acompañar a la gente de esa manera ahorita también he visto en Twitter que mucho es flexear los resultados de los clientes yo lo que pienso es el problema es que en Guate te pones un target en la espalda en el momento que hablas de números en el momento en el que le pones una cara a los números pero ahorita que decís esto de sentarte y todo fijo vos tenés un portafolio completo de resultados de te pasamos de tanto de ventas a tanto de ventas 10x en cuestión de 6 meses has pensado en flexearlo en redes como esta empresa que vende miel la pasamos de 20 frascos a la semana a 500 frascos a la semana con ads crm y stalker y que tan mira ahorita vi que te metiste un montón a redes y me llama la atención hasta la calidad que tienen esos videos buenísimo mira lo que estamos haciendo punto punto número uno es si lo hemos pensado pero como te digo siempre hay mucho que aprender y y pocas manos para ejecutar recientemente estoy también haciendo fichajes para el equipo el puto amo de las ventas personas que están entrando ahorita Jessica a ayudarnos también tenemos a Sophie tenemos a todo el equipo de la agencia el equipo de la otra agencia que tenemos trabajando entonces aquí viene mi respuesta si lo hemos pensado y es bien importante porque a veces los casos de éxito mezclado con el storytelling vende mucho más porque tenés donde sopesar lo que ha venido funcionando no creo que todos vayan a hacer como mirar la empresa de miel ABC pasó de esto a esto a esto porque por temas de confidencialidad no lo puedes hacer de una manera directa si no tienes la autorización de la empresa pero si puedes decir y lo he mencionado en muchos de los episodios me pasó con esta empresa que está en la industria automotriz por ejemplo y podemos poner ese contexto puntual y número dos es le hemos metido mucha calidad al tema de los videos porque seguimos sabiendo que el formato video es el formato rey y es una manera de consumo de contenido bien interesante y es importantísimo cómo le metes la calidad que nos falta también mucho pero pero hoy la calidad de los videos hace que que tu respaldo y tu marca diga wow lo que vos dijiste que nada este cuate le está metiendo más significa que quieren demostrar más calidad le está yendo bien porque está invirtiendo más o sea todo ese contexto es la imagen que querés transmitir de decir quiero que el contenido no sea de calidad porque al final estamos manteniendo esa calidad y eso permite llegar a más empresas a que podamos hacer ese crecimiento como para flexiar más adelante esos resultados que hoy por hoy no lo estamos haciendo pero si va a suceder y espero que sea en el 2024 que tengamos casos de estudio aterrizados posiblemente sin nombre de empresa pero si con con industria en específico nice ahorita que decías eso me acordé también de hay un video de Hormosi donde él trata de ponerte en frente que vos identifiques cuando un negocio de consultorías slash información slash cursos es es fake o es o es scam y él te dice si el único requisito para obtener el curso y los supuestos beneficios y resultados es pagar es scam porque si si Diego agarra a cualquier vendedor a cualquier empresa probablemente Diego va a tener un historial de casos de éxito y casos de fracaso porque no cualquiera va a poder va a poder dar los resultados vos tenés un proceso de filtrado de de leads de o incluso de personas que ya están interesadas quieren pagar y decís no no con vos no te puedo levantar a las ventas que yo normalmente levanto a la gente si si hay y eso es excelente pregunta y estaba hablando con Roberto Cervantes y dice cuando alguien dice esa es muy buena pregunta es porque viene una respuesta bien estúpida pero no en este caso no en este caso digo que es excelente pregunta porque es una pregunta bien repetitiva de a quien sí a quien no y ese proceso de calificación viene desde Sig Siglar y viene desde muchísimos de los autores de libros es cómo calificas prospectos y como te digo llegas en un momento dado a que las personas me dicen Diego mi cierre está malísimo entonces yo quiero contratarte una hora para ser millonario estoy haciendo una hipérbole entonces es bien complejo poder venir y decir eso porque muchas veces hay un proceso de levantamiento de información en donde existen ciertos requisitos cuando cuando vos me contactas en redes sociales y dices las capacitaciones inmediatamente la respuesta que te va a dar es que claro que sí pero que me gustaría que me llenaras un formulario para primero saber si soy la persona indicada ese formulario lo que me va a decir es qué estás buscando qué aciertos has tenido qué retos estás teniendo cuántas personas para qué lo estás buscando y eso me va a dictar a mí decirte mira José no soy la persona ideal o mira tengo cursos abiertos para vos en ese sentido o sí te puedo apoyar pero necesitaría levantar más información y todo eso me dicta a mí de que la marca la marca al final la cuidamos mucho porque no es imposible que yo pueda resolver todo pero puedo resolver muchas cosas pero si no puedo y te puedo resolver con quién lo puedes resolver también genera valor ahorita que dijiste eso de con quién has visto un video de Mr. Beast donde él aclara qué pasa cuando quiere despedir a alguien le dice mira yo solo tengo gente en el equipo que se ve aquí dentro de 10 años y no me gustó cómo trabajas pero te puedo hay una empresa en la que querrás trabajar porque MTV y llama MTV pero porque es Mr. Beast y llama MTV y consigue un trabajo en MTV pero ahorita de las personas que sí están interesadas y si es un buen fit para vos he escuchado que hay objeciones y hay obstáculos y que depende de la fase en la que se presentan eso no muy lo entiendo ¿cómo funciona eso? mira yo lo yo lo pongo más más claro como lo dice Grant Cardone uno de mis mejores amigos que como siempre molesto él no lo sabe pero pero es de mis mejores amigos pero Grant Cardone menciona de que hay objeciones y hay quejas y esas quejas son obstáculos entonces muchas veces quejas u obstáculos son respuestas por default automáticas que el ser humano tiene para defenderse o que en algún momento por ejemplo él está muy caro puede llegar a ser una objeción porque puede estar fuera del presupuesto o puede ser una caja entonces él está muy caro si yo no evalúo qué significa está muy caro puede ser como que está muy caro y sencillamente alguien dice ya no le vendí José me dijo que está caro se acabó y una de las preguntas que le digo es está muy caro es buenísimo estoy de acuerdo con tu persona de que está caro solamente quiero entender que es caro para vos entonces hay veces que no hay una respuesta y la gente no tiene bien claro que es caro entonces para poder diferenciar Grant Cardone dice que hay quejas como por ejemplo vos entras a una tienda agarras una camisa te gusta la camisa es tu talla la camisa el precio que tiene la camisa estás dispuesto a pagarlo vas a pagar la camisa pero en ese momento se acerca el vendedor y te dice hola cómo estás te puedo ayudar en algo normalmente que responderíamos estoy no gracias estoy viendo ajá no gracias estoy viendo aún ya sí te puede servir que te lleve la camisa a la caja entonces él dice que hay respuestas automáticas por default que la gente dice y yo siempre digo cliente que se respeta me va a decir que muy caro y que me urge entonces lo que dice Grant perdón cliente que se respeta es que eso sí es clarísimo entonces los obstáculos o las quejas que habla Grant Cardone es hay ciertas cosas que yo no tengo que gestionar e investigar hay veces que la gente es como Diego es que está muy caro si tenés toda la razón pero si lo querés sí dámelo es un obstáculo simplemente es seguir adelante pero si hay un problema de decir mira yo lo quiero para la próxima semana pero yo te lo puedo entregar en tres semanas si es una objeción que tenemos que trabajar entonces no sé si logro explicarme la gran diferencia de los obstáculos y las objeciones sí me queda duda que yo había escuchado también que es si antes de que una son que se presentan antes de de presentar la oferta y luego de la oferta como para el cierre entonces una se pone la idea de ah entra al gimnasio pero solo estoy viendo no querés bajar de peso eso es eso es lo que realmente querés esa es una opción no estoy claro cuál es si es obstáculo o objeción y la otra es ya después de que presentaste a tu oferta ah déjame consultarlo con mi esposa claro ajá vos los ves distintivos de un punto del proceso de ventas mira la respuesta otra vez regreso a que queja u obstáculo va a ser como una limitante que no te lo el obstáculo como me lo estás planteando standard training también lo define con el embudo del dolor y una de las primeras fases es separar los síntomas de la enfermedad y es lo que dice Sandler que en ese momento lo que tenés que hacer vos es que el cliente posiblemente o el prospecto está diciendo varios síntomas pero no te está diciendo la enfermedad aunque el cliente pretenda solo estoy pidiendo en el gimnasio es mentira que estás pidiendo vos lo que querés es bajar de peso pero a través de preguntas vos puedes comenzar a determinar cuál es ese verdadero dolor que la persona tiene que yo quiera bajar de peso no significa que tenga el dinero para ese gimnasio entonces el obstáculo es como guío a entender qué es lo que realmente está buscando esta persona cuál es ese punto de dolor o el placer que quiere satisfacer y la objeción es cómo tengo que gestionar esa toma de decisión de poder adquirir el producto o servicio al final para mí yo lo englobo en que las objeciones son objeciones algunas son como la la main objection o la o la objeción central y algunas objeciones pantallas de humo o respuestas automáticas pero yo por lo menos lo que recomiendo es no nos perdamos tanto en si es obstáculo o esa objeción sino es una falta en la toma de decisión de un cliente es qué información es la que le hace falta para poder entender que lo que le estás ofreciendo le va a mejorar la calidad o le va a beneficiar tu vida si cabal en algún lado vi que sería por el mismo filtro que vos tenés de leads y de fit decirle tu producto si aceptas a esa persona dentro de tu negocio es casi seguro que te está dando 100 y le vas a sacar 200 esa es tu promesa entonces realmente no debería tener un problema como tal con que con darte los 100 si le vas a sacar 200 claro por supuesto y ahí me recordó ahorita está este libro de Unshakeable creo que se llama de Tony Robbins ah me suena de Unshakeable creo que se llama si no estoy mal la cosa es que él dice si, si, si yo lo vi en español era como se llamaba Inquebrantable creo que se llama creo que se llama así la cosa es que que Tony Robbins dice qué pasa o sea si alguien te dice mira José hoy tenés que ir a cenar y vas a tener que pagar 2000 dólares en la cena entonces la gente dice como no o sea por qué no sé si lo haría no la verdad es que no pero sí que difiere mucho en que te digo José mira hoy vas a ir a pagar 2000 dólares pero te voy a asegurar un contrato de medio millón de dólares entonces ah bueno si me haces entiendes lo que decís vos precisamente es eso es para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo yo puedo a que la gente le cuesta soltar esos 100 pero si vos le das un proceso de certeza o minimizar la incertidumbre de que esos 100 se pueden convertir en 200 puedo tomar la decisión de querer obtener eso y esos 200 podemos hablar en plata en números en porcentaje de satisfacción o en una en un retorno emocional de sentirme más empoderado que me va a permitir también pues tomar las riendas de mi negocio de mi vida que eso pues genera un valor intrínseco a la persona fíjate que me llama la atención que he visto tus banners del bar y normalmente traen el precio y yo creo que eso es bueno porque una de las personas que te van a preguntar ya lo vieron entonces ya tenés asegurado que saben el precio y que ese no va a ser la objeción pero una recomendación que he visto al menos en venta de servicios es que el precio no se dice en chat se dice hasta en una llamada y si me pasó que alguien me puso algo así mira no sé si te interesa esto y yo sí pero no por lo que me estás diciendo por esto y me dijo déjame consultarlo con mi esposa yo te lo juro creí que era paja esa objeción creí que era lo decían por molestar yo ah bueno ya nunca más hablamos incluso después de dar seguimiento pero siento que lo que le dije era cero y razonable para él porque yo lo que le dije mira esto pero encima voy a hacer esto entonces pero sí siento que lo que lo mató fue dar el precio en el chat vos tenés alguna alguna regla interna con eso mira yo creo que algo que a mí me gusta decir en ventas es hay un proceso estructurado y disciplinado como lo mencioné anteriormente pero eso eso no significa que esté escrito en piedra nada y tu proceso estructurado y disciplinado puede ser muy distinto a mi proceso estructurado y disciplinado siempre y cuando lo tengamos claro yo sé que a veces el precio hay dos grandes factores uno el precio me ayuda a filtrar pero también es cierto y vos lo sabes de que la gente no lee puede ser que esté en gigante pero es cuánto cuesta sencillamente la gente no lee así de sencillo pero siempre hay diferentes corrientes como decís vos y en este caso cuando yo saco el bar abierto es un bar enfocado a emprendedores a empresarios a fuerzas de ventas pequeñas estoy hablando de fuerzas de ventas menos de 5 o menos personas lo que permite ver el precio es que ya le va teledirigido a alguien porque los entrenamientos corporativos tienen un valor de inversión más elevado porque estamos buscando fuerzas de ventas con mayor personas para que lo podamos diluir en una economía de escala es cierto que el problema de no ponerle precio también el por qué lo hago es porque vos incrementas en tu top of the funnel incrementado muchísimo la cantidad de leads porque a mucha gente le va a interesar pero el tiempo que toca filtrar esos leads también lo tengo que balancear en cuestión de cuánto está valiendo mi tiempo entonces yo prefiero recibir menos porque la gente pude haberle matado la intención de pagar lo que quería pagar pero por eso viene detrás una marca no solo saco un banner por decir aquí está esto cuesta sino muchas veces saco con quien he trabajado testimonios y las redes sociales como lo has dicho que eso permite minimizar esas posibles pérdidas que totalmente seguro se pierden por ponerle precio pero va a depender de qué tanto recurso le querrás invertir a esos leads a través de un proceso de calificación automatizado o personalizado como lo querrás hacer dame un recorrido por cómo definís vos el VAR el vendedor de alto rendimiento mira vendedor de alto rendimiento y VAR viene de dos grandes de una misma fuente pero con dos estructuras para entender por qué método VAR muchas veces se habla que en las ventas existen métodos está Thunder Training está el Spray Line Method de Jordan Belfort hay muchos métodos el método VAR no es que sea el método del puto amo de las ventas yo lo que vine a decir es que a mí me gusta mucho el deporte el deporte es una manera en que en que las las fronteras se olvidan y estamos todos bajo un mismo objetivo entonces VAR proviene de un relacionamiento primero con el fútbol del video assistant referee cuando hablamos de alto rendimiento estoy haciendo una anotación a atletas olímpicos hablando de la élite de la élite y puto amo viene de hablar de ser experto en algo y yo me considero experto bajo la definición de Tim Ferriss que ser experto es saber un poquito más que el promedio toda esta vuelta de nuevo te la doy porque el método VAR lo que habla es darte un proceso estructurado y disciplinado en el que te sugiero conociendo todas las fases del proceso de la venta cómo prospectar cómo contacto ese prospecto cómo voy y levanto información a través de un proceso de entrevista y diagnóstico cómo puedo dar seguimientos cómo puedo gestionar objeciones cómo puedo cerrar en temas de técnicas y de timing cómo puedo tener un proceso post-venta y cómo puedo hacer que mi embudo se convierta en un círculo virtuoso y todo esto viene basado en que conozco las fases del proceso de la venta pero muy 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 basado y arraigado en el concepto de las ventas relacionales porque el punto principal es que entre más confianza tenga José en Diego y entre más confianza tenga Diego en José mayores probabilidades de negocio hay pero no solo es conocer a mi cliente también tengo que aprender a conocerme a mí mismo y en Latinoamérica vivimos en un contexto donde conocernos hacer introspección hablar de emociones no es algo que sea de machos y nosotros entramos a hablar de muchos paradigmas a romper paradigmas y creencias en que todos los seres humanos somos seres emocionales y esas emociones dictan y nos hacen tomar decisiones asertivas y al final de tomar el vendedor es de alto rendimiento vas a salir con herramientas técnicas que te van a permitir conocerte más entender el para qué estás haciendo lo que estás haciendo y definir que el yo quiero significa que estoy dispuesto o dispuesta a pagar un precio determinado y que vas a tener realmente un plan de acción ejecutable que si lo haces vas a comenzar a ver cómo tus ventas comienzan a incrementarte de manera ridículamente para arriba y también el porcentaje de satisfacción que vas a poder llegar a tener con el relacionamiento de tus clientes vendedores de alto rendimiento sencillamente es tenemos que ser la élite de la élite porque los clientes los están buscando y hay espacio todavía para muchos vendedores de alto rendimiento nice algún siguiente taller que tengas ahorita cerca mira ahorita a principios de noviembre fueron finales de noviembre principios de diciembre tenemos las sesiones del ultra bar para todos aquellos que en su momento pudieron pasar por el método bar fase inicial y de ahí el próximo año arrancamos desde finales de enero vamos a tener cuatro mentira vamos a tener seis bar abiertos vamos a comenzar a abrir más con menos personas pero más personalizado y más veces al año para que tengamos oportunidades y siempre pues ahí les recomiendo que estén siguiendo las redes para poder estar al tanto que puedan escuchar el podcast siempre hago menciones de los nuevos programas que vienen y pues en eso estamos ¿verdad? me da curiosidad de lo que hablaste de los CRM de que para vos ahora es fácil fíjate que traté de hacer un tipo de CRM en Notion para los las personas que invitar al podcast ok pero eso es relativamente fácil porque yo me meto a abrir un montón de tabs en Instagram y las personas a las que yo decido mandarles mensajes las meto en el CRM y ya ya solo me toca pasarlos de tapa pero me da curiosidad las veces que he corrido ads en Instagram que es una cantidad de mensajes absurda y y de por sí contestar y dar seguimiento es un tema y yo creo que la respuesta solo va a ser igual toca hacerlo pero el agarrar el usuario pasarlo a un CRM es como ah esta persona mandó mensaje mientras el ad está corriendo están llegando otros 20 mensajes cada 5 minutos es como ah como te ajustas vos cuando el CRM es de un producto al que le estás metiendo ads o es de es inbound digamos están llegando entonces es como meter 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 y contestar mira en ese en ese contexto ahí si te tengo que responder que es bendita tecnología por varias cosas integraciones API inteligencia artificial bots como decías vos es desde las herramientas que te da meta para poder responder y poder como filtrar en su momento las respuestas hay hay empresas que se dedican a hacer integraciones de tus ads a que de una vez se vaya a un prospecto y que ese prospecto pueda cumplir ciertos requisitos y esos requisitos los conviertas realmente en un contacto de tu CRM y eso lo va sirviendo en el contexto de de poder definir eso que yo te decía a veces toca más invertir algunas veces invertir plata en algunos temas que te puede generar más valor y precisamente también hoy decía la analogía yo utilizo motos bastante y yo no me quería comprar el bluetooth del casco hace mucho tiempo porque decía que caro bendita como es de caro no quiero pagar entonces me compraba ese audifonito de bluetooth chino la cosa es que me duraba 15 días entonces de ahí no me voy a comprar me voy a comprar uno un poquito más cool porque entonces me va a durar pero entonces en lugar de pagar no sé 10 dólares pagaba 15 y me duraba un mes y medio y dije no voy a pasar al de 30 y así me fui hasta llegar al de 70 y de repente dije que bruto o sea hubiera comprado como 4 de los de alta calidad por no querer hacerlo todo eso la analogía es la cantidad de personas que le tienes que responder porque yo también soy mucho de la filosofía de que si estás en redes busca la manera de contestarle a tu gente porque para eso estás ese es el fin principal pero requiere tiempo y el tiempo es dinero y el dinero también tiene que requerir tiempo para poderlo gozar entonces todo esto a veces hay que invertirle un cachito más de recurso tiempo o plata con esas integraciones que lo que permite es filtrarte los leads y te los van montando en un CRM que tenga esas integraciones entonces va a depender de qué es lo que quieres hacer entonces no es que te haya dado una respuesta tan clara pero es a veces las integraciones me permite a mí hacer mucho más filtros para que este gran volumen de leads o de mensajes que entran me los vaya como que filtrando automáticamente para que cuando yo llegue a dedicarme a esa persona tenga un alto porcentaje de que es un lead calificado no pero fíjate que sí sirve un montón porque ahorita estaba escuchando a Javi Marketer y dice tiene un reel donde dice hay una aplicación que se llama ManyChat entonces una vez una persona entró al chat tenés un diagrama de flujo y contesta todo y es como nice o sea un video Javi Marketer buena onda me ahorró me ahorró 35 videos de YouTube hasta que alguien mencionara ManyChat imagínate eso si lo tenés por ahí me lo puedes mandar lo agradecería mucho porque también es buenísimo tenerlo para poderlo sugerir y ver cómo funciona a mí me gusta mucho probar esas herramientas sí pero Diego si te quisieran contactar buenísimo mira ahí siempre les digo redes sociales a la que le meto más amor dirías las voces Instagram que es arroba puto amo de las ventas en Instagram ahí estoy en TikTok poco a poco quiero ir jugando con el algoritmo también pero tengo que agarrarle más el rollo arroba puto amo de las ventas TikTok Instagram me pueden buscar en LinkedIn como Diego Enríquez Beltranena o Crecio Muere el Podcast en LinkedIn YouTube o Facebook mi correo diegoenriques arroba fanca.com pero normalmente si se van al Instagram ahí pueden encontrar el click en el bio para tener todo el acceso a mi información o me mandan un mensaje directo y por ahí me encontrarán igual toda esa info va a estar en la descripción linkeada Diego de verdad buenísima onda por tu tiempo buenísima onda me llegaría un montón armar una segunda parte para irnos más profundo en lo que hablas de UX y UI para la próxima pero de verdad te agradezco un montón tu tiempo sé que pasas ocupadísimo no hombre buenísima onda la verdad no te imaginaste el honor de estar aquí te agradezco también el espacio agradezco a toda la audiencia por tomarse el tiempo de escuchar sé que generamos mucho valor José no te imaginas admirable lo que has venido haciendo te felicito que ver para atrás si uno dice ese día en el que no sabías qué hacer y en dónde estás hoy créeme lo que sos una fuente de inspiración para muchas personas así que seguí adelante porque falta mucho camino por recorrer y muchas simas que alcanzar así que muchísimas gracias a vos también por tu tiempo y la invitación buena onda Diego nos miramos a los que llegaron hasta acá gracias por escucharlo nos vemos en el siguiente órale